¡Feliz sábado para todos! Bienvenidos a mi canal de YouTube y un gran abrazo para todos mis fans de Facebook y de mi fanpage. Abrazos para todos. Espero que se estén pasando este fin de semana de lo mejor. Yo he tenido ahorita un sábado muy bueno porque me fui a mi lugar favorito a cargarme de energía, de toda la fuerza que hay a la orilla del mar. Eso es muy confortante para mí. Me ayuda para despejarme de algunas dudas que tengo en mi mente y también me ayuda para cargar las baterías de la energía buena. Es muy bueno ir a la orilla del océano para respirar aire puro y sacar todas las malas energías que he acumulado durante todo este tiempo que he estado haciendo videos de lecturas de cartas. Porque créanme o no, absorbo mucho las energías de las personas que me hacen los comentarios de sus lecturas de cartas y también las cosas negativas que las personas tienen. A veces me quedo con ellas y necesito ir a descargar eso lejos de aquí para que no me sigan. Así que, como ven, estoy con ustedes en este fin de semana para llevarles esta lectura de cartas que espero que les guste. Y también les quiero dar las gracias a todos por todo su apoyo, por los comentarios bonitos que me dejan y todos los likes. Y que vengan más suscriptores, por favor, compartan mis videitos para que todo el mundo los pueda ver. Bueno, la lectura de cartas de hoy es un poquito complicada porque una persona del público de Face me escribió para contarme su historia y pues se me hizo interesante y por eso voy a hacerle su video con esta lectura. La lectura de cartas de cartas de cartas E incluso ella admira a los ángeles. Bueno, eso es lo que la señora me comentó y yo no soy nadie para no creerle, ¿verdad? Entonces, pero dice que siempre ella le daba mensajes de los ángeles a su mamá que mira esto no lo hagas porque los ángeles dicen que eso no te va a salir bien y cositas así. Y por eso ella piensa que tiene un don el de hablar con los ángeles. Que yo no dudo que haya personas que lo tienen, ¿verdad? Pero este caso es un poquito diferente a las personas que hablan con ángeles. Ya van a ver por qué. Entonces dice que de un tiempo para acá, como un año para acá, han habido ciertas actividades en su casa que no le gustan. Dice que en las noches escucha a su hija hablar sola en su recámara. Y ella no logra entender qué es lo que habla porque dice que habla en un idioma extraño, no habla ni español ni inglés. Cuando el idioma de ella pues es el inglés y el español, ¿verdad? Pero que habla en un lenguaje que ella no comprende y que necesita ella sacarse las dudas que qué será eso. Y la otra cosa que está ella notando, que antes de ella sentía mucha tranquilidad, mucha paz en su casa y ahora lo que siente es un ambiente muy hostil, un ambiente así como, no sé, como incómodo, como inconfortable. Como si se sintiera ella que alguien la estaba observando todo el tiempo. Y que por las noches dice que mira muchas sombras en forma de siluetas de personas que caminan o corren y van a la cocina y le tiran los trastes al piso porque dice que el piso es de losa. Así que al caerse algo de aluminio o de metal pues suena duro o rebota y hace un estruendo muy grande. Y ella tiene un perro y ese perro dice que se espanta cada vez que oye el ruido de las cosas, de los trastes en la cocina, ¿no? Y cuando ella va a mirar a la cocina dice que todo está en su lugar, que no hay ningún traste en el piso, no se ha caído nada. Y que sin embargo siente que hay una sombra que pasa corriendo a la par de ella y ella dice que puede sentir el viento de la sombra. Es una silueta de alguien que va corriendo, pero lo extraño de esto es que cuando esa sombra pasa cerca de ella, dice que ella siente un color feo como ha podrido. Y un frío, dice, en el ambiente como que la temperatura baja tanto que ella hasta siente ganas de ponerse suéter, pero dice que no es que dure mucho rato. Es momentáneo ese cambio brusco de temperatura que es nada más cuando esa sombra pasa cerca de ella. Y ese aroma dice que hay en toda la casa, que parece que hubiera algún animal descompuesto, muerto así descompuesto, una rata o un gato, lo que sea, ¿no? Y que hasta mandó ella a pintar su casa y a limpiar todo lo alrededor por fuera para estar segura que no habían animales muertos alrededor. Pero no, dice que la pestilencia está de adentro de la casa, como si hubiera algo descompuesto, un animal muerto, pero ya echado a perder, podrido. Entonces dice que ella quiere saber qué es lo que está sucediendo con su hija, porque en las noches ella oye gritos en su cuarto. Y cuando ella va y le toca la puerta que su hija está bien dormida. Le dice, ¿qué pasó, mamá? Y que ella dice, pues que oí que alguien gritaba aquí en tu cuarto. Y le dice, no, yo estoy dormida. Y que ella dice que no, que ella oye a su hija hablar, que la oye gritar, y que cuando ella va a mirar que todo está en calma. Entonces la señora dice que tiene mucho pánico porque últimamente no duerme por estar vigilando las sombras, las siluetas. Es complicado, ¿no? Hay mucha actividad paranormal dentro de la casa. Ella quiere saber si puede consultar con la iglesia, con un sacerdote. Y de hecho dice que fue a la iglesia y le comentó, no al sacerdote directamente, pero sí a las personas que están cerca del sacerdote, como el diácono, ¿no? Y que le dijo el diácono que, no, que no se preocupe, que son cosas que pasan, que nomás eche agua bendita y que reza el Padre Nuestro y tres aves marías y que ya, eso ya se va a ir. Generalmente en las iglesias católicas, cuando una persona reporta una actividad paranormal dentro de su casa, no le creen, porque creen que es una persona que o está alucinando o tiene un problema psiquiátrico o está tomando drogas fuertes que la hacen ver cosas que no existen. Entonces es muy complicado poder comprobar ese tipo de actividades. Así que de eso se trata la lectura de cartas de hoy. Voy a comenzar porque me estoy echando mucho bla, bla, bla y lo voy a aburrir. Así que voy a comenzar. A la persona que le voy a leer las cartas es del signo Libra, o sea, la joven a la que vamos a investigar. Bueno, ya las tengo revueltas, así que es cuestión de solo ponerlas. Veo que mis veladoras están muy activas ahora, ¿eh? Y ahora no tengo encendido el ventilador porque no está haciendo tanto calor, así que está calmada la temperatura. Pero mis veladoras están muy activas, no sé qué les pasa hoy. Ahorita voy a averiguar. Bueno, lo que me dicen las cartas es que sí, efectivamente hay mucha actividad paranormal dentro de esa casa. Que está incontrolable, son espíritus malignos. Espíritus con muy mala energía que se han colado en la casa y que están perturbando la paz de esa familia. Yeah. Mi misión aquí es averiguar por qué. Y ahora es cuando Camilo entre en acción y me va a decir qué es lo que está pasando. Las cartas me dicen que efectivamente hay mucha actividad paranormal, que hay muchos espíritus malignos dentro de la casa. Hay como siete espíritus diferentes que están ahí, que se han quedado ahí en esa casa. El por qué, ahora lo vamos a saber. Esta muchacha dice que tiene un problema de, efectivamente cuando ella era niña, sí tenía una visión de algo divino, de los ángeles. Pero cuando las personas a veces nacen con un don de hablar con ángeles o mirar a los ángeles y ese tipo de cosas divinas, siempre existe la maldad que puede arrebatar ese don. Siempre existe ese miedo de que va a venir alguna legión de espíritus malos y te van a arrebatar ese don. Porque eso puede pasar. Y si la persona es curiosa y quiere saber qué es lo que hay más allá de los ángeles, entonces la curiosidad es lo que a esta muchacha la ha llevado a meterse en este lío muy macho, como digo yo. Mía. Dice que ella está experimentando cosas nuevas, que ya los ángeles la tenían aburrida, que ya no quería dar mensajes, que los ángeles ya no le traían gracia. Y entonces por eso ella empezó a explorar cosas diferentes. Por ejemplo, aquí me dice que ella está jugando el juego de la ouija. Y eso es lo que ha traído esos espíritus malos. Ese es un problema que la gente debería de respetarlo y no hacer eso. Porque es un problema muy duro de controlar a la hora de jugar con la tabla de la ouija. No es para personas que no tengan experiencia. Hay que hacerlo con respeto y saber regresar los espíritus de donde llegaron. Porque cuando la persona juega con la tabla de la ouija, ¿qué es lo primero que hace la persona que está jugándola? Mueve la cosita esa que está en medio, ¿verdad? Y la pregunta que se le hace es, ¿hay algún espíritu en esta casa que quiera comunicarse a través de la tabla de ouija? Y la respuesta, luego, luego la cosita esa de en medio se mueve a la palabra sí. Significa que sí. Al tú activar la tabla de la ouija, estás abriendo una puerta a lo desconocido. Mucha gente juega la ouija sin experiencia, sin saber a lo que se están metiendo. De hecho, hay una película de eso que se llama la ouija. Y más o menos está parecido a la realidad. Pero en este caso, en la película no explican qué se debe de hacer para regresar esos espíritus de donde vinieron y cerrar la puerta. Porque la gente juega la ouija y deja la puerta abierta. No se molesta en, ok, vamos a cerrar esa puerta que se abrió y se empieza a jugar de nuevo. Y se dice, quiero cerrar la puerta y quiero que te regreses por donde viniste. Y se cierra. Y ya no pasan más espíritus. Pero si la gente dice, oh, ya terminé de jugar. Levantan la tabla, la guardan. La puerta se quedó abierta. Y ahí, por esa puerta, se puede colar muchas clases de espíritus. Tanto buenos como malos. Las personas que les gusta hacer eso es porque tienen curiosidad de lo que puede haber allá después de la vida. En el mundo de los muertos. En el mundo espiritual. Y no es cosa de juego meterse en ese mundo porque hay consecuencias. Si juegas esa tabla y llaman, quiero saber quién eres. Y le preguntan, ¿cómo te llamas? Al espíritu que ya invocaron. Y el espíritu pone su nombre. Letra por letra describe su nombre. Pero no sabemos si el nombre que está diciendo es el verdadero o es un demonio que se está haciendo pasar por un espíritu. Pero el demonio tiene todas esas fuerzas, esos poderes, ¿no? De engañar a la persona que está jugando. Y entonces le dice, ¿para qué me llamaste? Entonces, y es cuando la persona le pide lo que le tiene que pedir. O sea, lo que sea. Hay gente que hace preguntas estúpidas. Por ejemplo, dicen, ah, yo quiero saber cuándo me voy a morir. Esa es una de las preguntas más estúpidas que suele la gente hacer. La otra pregunta más estúpida también es, este, quiero saber si me voy a ganar la lotería. Oiganme bien lo que les voy a decir respecto a la lotería. La lotería no tiene nada que ver con la espiritual, porque el dinero es materialismo. No es espiritualidad. Por eso a mí me da risa cuando la gente me pregunta, a ver, si usted es psíquica, ¿por qué no se ha ganado la lotería? Pues porque yo no soy materialista. Ahora, el don que tengo no es para materializar, es para ayudar espiritualmente. Y el dinero es material. Es algo de aquí de la tierra que trabajando uno lo puede ganar. No con el don de los ángeles ni con los espíritus. Ahora, el que yo diga que van a soñar con los números de la lotería, eso sí puede ser. Cuando yo hice un video de que cómo encontrar los números ganadores de la lotería, es a través de un sueño y haciendo un ritual que se hace en el video, lo explico todo. Bueno, bueno, ya me salí de lo que estoy, ¿verdad? Pero en la Ouija hay gente que hace todo tipo de preguntas estúpidas. Y no se molestan en decir, ok, vamos a cerrar la puerta que abrimos y regresar a los espíritus que llamamos para que se vayan. Pero no, no la cierran y la dejan abierta. Y se siguen colando por ahí. Y esto es lo que le está sucediendo a mi querida amiga de Libra, que ella no controla todos los espíritus que han entrado por esa puerta y no sabe cómo regresarlos, porque lo de ella no era andar hablando con espíritus malos. Lo de ella era hablar con ángeles. Pero esos espíritus malos que están en este momento en su casa le han quitado el don. Ella ya no puede comunicarse con los ángeles porque se le acabó la sabiduría y la divinidad que tenía cuando invocó esos espíritus malos. Ella tenía curiosidad, quería saber qué, porque está estudiando y dice que quiere ser una profesional y quiere que estos espíritus le den las claves para ganar y graduarse, para ganar todas las clases y graduarse. Esa es la razón por la que ella llamó a los espíritus estos, para pedirles consejo de cómo poder salir con sus notas muy altas en la universidad y graduarse. Sí, miren qué tontería. Como si no tuviera cerebro para estudiar, ¿verdad? Que tiene que buscar algo estúpido, como los espíritus malignos, para preguntar por pruebas de escuela, por pruebas de cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Entonces, los espíritus malos aprovechan la estupidez de esta persona y se quedan aquí para ver qué daño le pueden hacer a las personas que están dentro de la casa, para perturbar la paz, para ver si pueden ganar a alguien y llevarlo al mundo oscuro. ¿No? ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? Y la otra tontería que la gente hace cuando juegan la Ouija y se asustan con lo que sacaron de allá del otro mundo, de la otra dimensión, ¿saben lo que es más estúpido que hacen? Se asustan porque están teniendo movimientos oscuros, negros y terroríficos, ¿no? Van y queman la Ouija. Háganme el favor. Cuando queman esa tabla por donde llamaron a esos espíritus, terminan con cualquier posibilidad de poder regresar al más allá a esas legiones. No se debe de quemar la tabla porque eso es quitarle la posibilidad a esas criaturas malvadas del infierno, les quitan la oportunidad de regresarlos porque solamente se pueden regresar a través de la misma tabla, no de otra manera. Hay que cerrar esas puertas porque si no, por ahí se siguen colando y pueden llegar a tener hasta fuerza física y dañar a las personas que están ahí. Perturbar e incluso hasta volver locas a las personas porque imagínense que se les aparezca un espíritu negro con ojos encendidos de fuego, pues no creo que haya una persona que vaya a resistir algo así, ¿verdad? Bueno, mi querida amiga de Libra, que la Librana es la muchacha, la interesada, pero la mamá es de otro signo, pero me dijo que no quería que dijera qué signo era. Pero la voy a llamar por decir un nombre, le voy a llamar María. Mi querida amiga María, ya sabes qué es lo que está pasando en tu casa. Intenta encontrar la tabla de Ouija que tu hija tiene escondida en su recámara. Yo pienso que, dice Camilo, que más o menos por debajo de la cama busques o en medio de los colchones de su cama, que probablemente en esos dos lugares, en uno de esos dos lugares está, ya sea debajo de la cama en el piso o en medio de los dos colchones. Saca esa tabla de Ouija. Busca a una persona que sepa jugar la Ouija para que te abra la puerta, digo, para que te la active y mande esas legiones de regreso y cierren esa puerta. La sellen. Ya que hayan cerrado la puerta, desaparece la Ouija de tu hija y habla con ella y aclárale el error que está cometiendo. Es más, enséñale el video para que vea el peligro que está corriendo, porque ella corre un gran peligro. Esos espíritus oscuros, negros, malignos, pueden tener fuerza física y podrían hasta asfixiarla en la noche cuando está dormida. Esos gritos que tú escuchas son gritos de terror que esas mismas legiones le están provocando a ella, solo que no tiene el valor de decírtelo porque piensa que tú la vas a regañar y no sabe cómo controlar eso. Ayúdala de esa manera que te estoy explicando. Busca a una persona experta en leer la Ouija para que cierre esa puerta por donde se vinieron esos espíritus. Y así se acaba el problema. Y después que hayan cerrado esa puerta, pero asegúrate de que todos esos espíritus se vayan. Por eso tiene que ser alguien experto en jugar la Ouija, porque es la persona que va a saber si se fueron o no. Después de que hayas cerrado esa puerta, bendice la casa con agua bendita. Ve a la iglesia, traes agua bendita y echas sal de mar por las cuatro esquinas de la casa. Haz una cruz en el patio de tu casa de sal para que esa posibilidad no vuelva a haber ningún espíritu negro ahí. Para que esa posibilidad se cierre por completo. Que no vuelva a haber peligro de que regresen. Queridos amigos, este es todo por hoy de esta lectura de cartas. Espero que se les haga interesante esta lectura, porque nunca antes había hecho uno del significado de la tabla de la Ouija. Es la primera vez que alguien me solicita una lectura de cartas de esta clase. Así que espero que les guste y tengan mucho cuidado. No jueguen la Ouija porque es peligroso. Podrían traer un demonio malo que les podría dar mucho dolor de cabeza. Y sobre todo si tienen niños pequeños en la casa, todavía peor. Así que mucho cuidado con andar queriendo experimentar cosas que no conocen. Tengan cuidado. Como siempre, les mando muchas bendiciones. Otro abrazo de despedida y que tengan un gran feliz fin de semana. Yo, como siempre, trabajando para ustedes. Por favor, vean el video y compártanlo. Gracias por todo el apoyo y por todos los comentarios que me han mandado. Bye!